Gracias a todos por permanecer en la sala. El motivo de esta comparecencia es trasladaros cómo está la situación de la negociación del posible proceso de remunicipalización del servicio de parques y jardines. Como saben, ya desde hace un mes y medio contamos con informes técnicos y económicos, informes que facilitamos a todos los grupos políticos de este ayuntamiento. Y desde hace también algunas semanas iniciamos ronda de contacto, de negociación, con los grupos políticos que apoyaban al Gobierno, de los grupos políticos de la izquierda, porque entendimos que la derecha se autodescartó con las valoraciones que hizo de los informes que le solicitamos. Las reuniones con los grupos de la izquierda, con Chunta y con Partido Socialista han ido bien. El desarrollo ha sido un desarrollo favorable, donde no se han puesto pegas sustanciales al proceso ni a la hoja de ruta marcada por el Gobierno. Y, de hecho, hoy, ahora mismo, acabamos de celebrar la última reunión de negociación, la última antes del lunes de la Comisión de Servicios Públicos, donde se pasará a votación si se continúa adelante o no con el proceso de remunicipalización. El lunes, como digo, será la primera votación, la primera puesta en escena de las posiciones de los grupos políticos en un debate que no es nuevo, el debate de la remunicipalización de los servicios, un debate que ya se ha abordado hasta en tres casos concretos, en las depuradoras, en el 010 y ahora con parques y jardines, y un debate que ya viene trabajado con varios informes económicos, jurídicos y técnicos, a los que, desde luego, habrá que sumar más si finalmente se sigue adelante con el proceso, pero decir que la votación del lunes será una votación no definitiva, pero sí muy significante. Muy significante porque, como digo, no es un debate que nos pillen de nuevas, es un debate donde partimos ya de unos informes que dicen que es posible, que se ahorraría tres millones de euros, que se puede subrogar a los trabajadores sin ser empleados públicos y que se puede también modificar el objeto de cociudad. Por lo tanto, el lunes será la decisión final de si se aprueba, se continúa para adelante con la remunicipalización o no. Si finalmente vuelve a salir que no, el Gobierno, evidentemente, empezaríamos con los pliegos de condiciones. De hecho, ya se ha hecho un trabajo previo a posibilidad de que saliera que no. Continuaríamos introduciendo cláusulas sociales y licitaríamos los pliegos esperamos antes del verano. Por lo tanto, si sale que no este lunes, un no que se refrendaría en el pleno del próximo lunes también, se pondría fin al proceso de remunicipalización de parques. Pero hemos trabajado estos días, estas reuniones con PSOE y con Chunta Aragonesista y como Gobierno decir que somos optimistas, que desde luego los nueve votos de Zaragoza en común serán favorables y que esperamos y la impresión que tenemos es que también contaremos con votos favorables seguramente de PSOE y de Chunta, pero eso serán PSOE y Chunta quienes deberán decirlo públicamente y, si no, el lunes con su votación. Y que, por lo tanto, el deseo del Gobierno, y no solo el deseo, sino la percepción del Gobierno, es que a la tercera va la vencida y que sí parece que pueda ser posible la remunicipalización del servicio de parques y jardines en nuestra ciudad. Pero todo, ya digo, queda expensas de ese punto número dos de la Comisión de Servicios Públicos y Personal que empezará el lunes a las nueve de la mañana. ¿Alguna duda o pregunta? El proceso de remunicipalización de parques cuenta con unos informes económicos y jurídicos, unos informes que se podría decir que ya es prácticamente la hoja de ruta a grandes trazos de cómo va a ser el proceso de remunicipalización, pero nosotros, como Gobierno, antes de terminar con los trabajos que faltan, queríamos dar parecer, una opinión de los grupos sobre el proceso. Si tenía sentido continuar o no, sobre todo porque partíamos de las dudas de procesos anteriores que han sido tumbados en el Pleno y que solo han contado con el apoyo de Chunta y Zaragoza en común. Como saben, el proceso de remunicipalización exige un trabajo intenso de los técnicos municipales de analizar todo un servicio tan extenso como es el servicio de parques y jardines y queríamos también que el trabajo sirviera para algo y ver que si los grupos políticos están con la información que ya tenemos, que consideramos que es sustancial, que es la gran información del proceso, si siguen planteando que no a la remunicipalización o si hay algún atisbo de esperanza de que continúen. Por lo tanto, el valor que tiene el lunes es ver si los grupos, con la información que tienen que ya es suficiente, están a favor de la remunicipalización o no. Ese es el valor. Si sale que no, evidentemente, el expediente no sigue para adelante porque no tendría una mayoría plenaria. Si sigue que sí, el expediente seguiría para adelante con algunos informes técnicos que faltan y con el informe final de intervención general. ¿Y cuánto personas se han ocupado aquí en el parque? En torno a 250 personas. ¿Y en esa reunión que está ocupando el lunes, que no ha sido el final, los grupos que son el presupuesto, los grupos que son los grupos que son los que están conmigo, los grupos que son los que han votado, los grupos que son los que han votado, tienen que ir a la remunicipalización y, sobre todo, ¿tienen suficiente con esa información? Ellos consideran que tienen suficiente con esa información para votar el lunes. No han pedido ninguna información más ni ninguna aclaración más hasta su decisión del lunes, pero que sí que plantean que si finalmente es favorable el lunes nos tendremos que sentar para ver cómo organizamos el trabajo que falta. Pero para el lunes los grupos políticos no han exigido ninguna información más ni ningún informe más. Yo no voy a decir lo que han dicho los grupos políticos. Solo puedo decir que el Gobierno es optimista, más optimista que en otros procesos anteriores. Pero la decisión de cada grupo la tendrán que decir cada grupo. Gracias. 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 Gracias.